A estas horas de la mañana nos encontramos aquí en la carretera a margen derecha ruta Jauja Huancayo en la jurisdicción del distrito de Cincos muy cerca al sector conocido como Tierra Blanca hay dos, dos personas fallecidas se tratan de dos damas, dos mujeres que lamentablemente han fallecido producto de este cuádruple choque que se ha registrado aquí en este tramo de la carretera a margen derecha tenemos información que entre los heridos se encuentran profesores de algunos centros educativos y también abogados del Ministerio de Justicia que también viajaban con destino a Jauja para poder incorporarse a sus actividades laborales y lamentablemente han sufrido este trágico accidente de tránsito confirmamos que son cuatro vehículos, cuatro unidades vehiculares que han protagonizado este accidente de tránsito por aquí a un lado de la pista vemos un automóvil el vehículo ha quedado totalmente destrozado sobre todo en la parte delantera por otro lado aquí a unos metros vemos los otros vehículos que también han protagonizado este accidente de tránsito se trata del automóvil plata de BJK 453 este automóvil impactó contra otro automóvil rojo que pueden apreciar también se ha despistado y ha terminado con visibles daños materiales y hay un cuarto vehículo que también nos informan son cuatro vehículos que en total han protagonizado este accidente de tránsito ahí vemos el cuarto vehículo de placa W4R 450 W4R 450 es la placa de este vehículo entendemos que estas unidades se estrasaban en la ruta Jauja-Huancayo inicialmente nos habían informado de que habían solamente herido sin embargo debido a la gravedad de sus lesiones hay dos personas fallecidas dos damas entre ellas Geraldine Arenales Acosta de 44 años docente de un centro educativo del distrito de Julcán provincia de Jauja y la segunda víctima mortal también es una dama hemos visto que viste un pantalón oscuro una cafarena guinda o roja lamentablemente a pesar del auxilio que le han brindado los efectivos policiales de la comisaría de cincos que lo han trasladado la han llevado hasta una clínica particular de Huancayo pero lamentablemente dejó de existir es la segunda víctima que se encuentra en calidad de NN no se ha podido identificar en estos momentos se está haciendo todo el esfuerzo para poder tratar de comunicar a los familiares respecto a la muerte de una mujer en calidad de NN en este trágico accidente de tránsito